Con las recientes capturas de presuntos extorsionistas, y es que este hombre fue detenido gracias a la pronta acción de la denuncia y también de la división contra las pandillas Dipanda. El presunto extorsionista fue capturado cuando exigía 3.000 quexales a comerciante. Esto en la zona 3 de Fraijanes, investigadores de Dipanda, capturaron a Josué Elías Aguilar González, de 20 años, sorprendido. Y Fraganti, cuando recogía ya el paquete que simulaba la cantidad de 3.000 quexales que exigía de extorsión, a un comerciante que amenazaba de muerte, se le incautó el paquete con el dinero y dos teléfonos celulares, los cuales van a ser probablemente malados por parte del Ministerio Público y poder buscar otras víctimas que también extorsionaba la persona que usted ve en pantalla, que hoy está a la frente de la justicia. Continuamos con la actualización informativa y es que se da a conocer que un hombre quien presuntamente asaltaba comercios en Retaluleú fue capturado.